Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. La disminución de los embarazos en adolescentes fue otro de los logros que el Departamento Administrativo Distrital de Salud presentó recientemente durante la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia de 2014 y primer trimestre de 2015. Aunque la disminución de embarazos en adolescentes en Cartagena solo disminuyó el 1.4%, este es un indicador que venía subiendo en los últimos años. Y aunque es un indicador difícil de bajar, logramos hacerlo, advirtió la doctora Marta Rodríguez. De acuerdo al indicador que pide el Ministerio de Salud y de la Protección Social, que son las niñas embarazadas entre los 15 y 19 años, este indicador disminuyó en los últimos dos años. Mientras que en el 2012 el número de niñas embarazadas fue de 4.177. Para el año 2014 fue de 3.781, detalló la directora del DADIS. La Secretaría de Salud Distrital además informó que en Cartagena también se presentan niñas embarazadas entre los 10 y 14 años. En el 2013, entre este rango de edad, se presentaron 151 casos de niñas embarazadas y en el 2014 fue de 134 casos. Dentro del indicador que mide el Ministerio de Protección Social, que son las niñas que han salido, han resultado embarazadas de los 15 a los 19 años, nosotros este indicador en estos dos últimos años, en este tiempo, la administración, de la actual administración, ese indicador ha disminuido. Porque partimos del hecho de que en el año 2012 el número de niñas embarazadas era de 4.177 y en este momento, para el año 2014, fue de 3.893. Eso para las niñas de 15 a 19, pero las niñas también, tenemos niñas embarazadas de 10 a 14 años, y ese indicador en el 2013 fue de 151 y para el 2014 fue de 134, lo cual también hay una disminución mayor en nuestra población. La Policía Metropolitana en Cartagena captura a alias El Gallino. En horas de la tarde de ayer, cuando los pasajeros de una buseta que cubría la ruta ternera centro, transitaban sobre la avenida Pedro de Heredia, sector Camino del Medio, un joven conocido como El Gallino, quien armado con un cuchillo intimidó a una joven estudiante de 18 años. Despojándola de un bolso en un celular de alta gama y documentos personales. Las voces de auxilio de la joven universitaria que descendió de la buseta señalando la dirección hacia donde huyó el delincuente, alertaron a las unidades policiales de los cuadrantes del CAI Perimetral, quienes desplegaron una persecución que culminó a pocas cuadras, en el barrio Boston, sector Camino del Medio, Callejón Berlín, reduciendo y capturado a Eber Díaz Jaramillo, de 18 años de edad, conocido como El Gallino. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Cartagena por el delito de hurto agravado, a la espera de las audiencias, de legalización del procedimiento de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La Policía Fiscal y Aduanera incautó elementos para la fabricación de licor adulterado Con ocasión de los controles previos a los partidos de la Copa América Chile 2015, miembros de la Policía Fiscal y Aduanera de la Seccional de Aduana de Cartagena, lograron una importante incautación de elementos utilizados para la fabricación de licor adulterado, las cuales tendrían como objetivo un punto de acopio en la ciudad para luego ser reenvasados y comercializados en establecimientos públicos. Durante controles desplegados sobre la vía mamonal, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera practicaron un registro a un camión de una reconocida empresa de mensajería y transporte hallando en su interior 60 botellas vacías de aguardientes, corchos, capuchones y tapas, las cuales tenían como objetivo ser empleadas para el reenvasado de licor adulterado, para ser comercializado en la ciudad de Cartagena con regimientos y municipios vecinos. Estos operativos de control se han incrementado hasta las últimas horas, dirigidos a combatir el fenómeno delincuencial de la fabricación de licor adulterado que atenta contra el bienestar, la seguridad y la salubridad pública, generando graves consecuencias que incluso pueden llegar a ocasionar la muerte. Recuerda que ahora puedes formar parte de tu magasía informativa del Canal Telecosta, enviándonos tus quejas y denuncias de cualquier lugar donde te encuentres, a nuestras redes sociales como FEDU Canal Telecosta y a las demás redes sociales. Y ahora hacemos un pequeño corte comercial. FEDU Canal Telecosta 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 Integración Regional Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo $450,000 pesos, antes $595,000. Dos mecedoras vaivén por sólo $650,000 pesos, antes $750,000. Gran variedad de mecedoras. Juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, barrio El Líbano, carrera 50, número 35B-65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos, Anorca Comercializadora. Cartageneros, soy Humberto Rincón Miranda, quiero ser alcalde de Cartagena de Indias. Apóyame con tu firma para inscribir mi candidatura. ¡Firme con la firma por Cartagena! Soy Humberto Rincón Miranda, precandidato a la alcaldía de Cartagena. Te invito a apoyarme con tu firma para inscribir mi candidatura. Cartagena despierta bien informada, viviendo y sintiendo sus noticias con José Manuel Pinzón. Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana, y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar y por www.elnoticierodelpueblo.com. Los mejores y más acertados análisis políticos, el acontecer judicial diario, el componente social de las comunidades y las voces autorizadas de sus líderes, solo en el Noticiero del Pueblo. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar, teniendo lo último en tecnología. Elige brillar, estando cerca de los que más quieres. Elige brillar, convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Telecosta, integración regional. Y seguimos informándoles que la concejal, Saray Aguas, realicó una citación al distrito con respecto a la seguridad de las playas. Saray Aguas, concejal del distrito de la ciudad de Cartagena y representante del Partido Verde, dio a conocer una proposición donde daba citación a miembros de la administración y del distrito con respecto a la seguridad que requiere tener las playas de la ciudad. Quien realizó esta situación por lo ocurrido este fin de semana con respecto a la muerte de un niño ahogado en esta zona. Esta es una citación que estamos analizando. Es el tema de los salvavidas, el tema que pasó con el niño que se ahogó. Una proposición que anunciamos en el día de ayer y que hoy ya fue aprobada. También incluimos en esa proposición temas que tienen que ver con los bomberos, como la máquina escalera, en qué estado está. Es para conocer y que todos los cartageneros tengamos al corriente por dónde van esos dineros que se aprobaron para la máquina del distrito. Y bueno, son como un control político a esos temas de bomberos y de salvavidas. Por otra parte, la concejal se manifestó de manera inconforme debido a las especulaciones que se están rodando de que no le dieron el aval con el Partido Verde como concejal. Y expresó que eso aún no se ha decidido. Todavía en Cartagena no se ha hecho la asamblea donde se tomen las decisiones de quiénes a quiénes se le van a avalar en el partido. Esa gran reunión se va a hacer este sábado 20 de junio. Es donde se van a tomar las decisiones de cuáles van a ser las listas. Entonces, es algo apresurado a priori decir que no tengo aval. Y además, es una justificación que no está ni siquiera acorde a la realidad. El alcalde del distrito inauguró Ebar en el corregimiento Punta Canoas. La estación de bombeo de aguas residuales del corregimiento Punta Canoas se dio al servicio por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Esta obra corresponde al último componente integrado al sistema de alcantarillado de esa población. Construido por etapas para mejorar la calidad de vida de sus mil habitantes. Así lo expresó el gerente encargado de aguas de Cartagena, Álvaro Vélez. Bueno, se está haciendo al fin justicia con el corregimiento por el hecho que está al lado de la planta de tratamiento de residuales de toda Cartagena. Entonces, se le está dando este alcantarillado nuevo con el fin de que tengan toda la salud del caso que ganarán con este proyecto y lo cual se integrará a la planta de tratamiento para su vertido final al Mar Caribe. Esto, pienso, es un gran avance y como hemos dicho ya va a repercutir mucho en la salud del corregimiento de los mil habitantes de Punta Canoas. La Ebar tiene una caudal de bombeo de 31 LPS impulsado por dos equipos que trabajan permanente y otro que queda en stand-by. También cuenta con dos pozos construidos en concreto reforzado, una planta de emergencia eléctrica, transformador y telemando. Asimismo, fue necesaria la instalación de 2.015 metros de la línea de impulsión con 200 milímetros de diámetro, la cual se extendía desde la Ebar, pasa por la vía principal del corregimiento y llega con el caudal a la planta de pretratamiento de aguas residuales de esa localidad. Por otra parte, el alcalde de la ciudad mencionó que este proyecto para el corregimiento de Punta Canoa se estuvo siempre presente como nunca se había tenido en otras administraciones. Es de gran placer estar aquí hoy entregándole a este corregimiento esta planta de tratamiento con su sistema de alcantarillado. Este es un gobierno que, además de estar haciendo presencia y grandes inversiones nunca antes visto en la zona urbana de la ciudad, ha hecho, como les decía ahora, las mayores inversiones en las zonas rurales. Punta Canoa, por ejemplo, tiene un gran significado y de mucha importancia. Por aquí ustedes saben que pasa el emisario submarino y recuerdo yo cuando en campaña me decían candidato, es para nosotros ilógico que en Punta Canoa donde pasa el emisario submarino no tengamos alcantarillado. Lo que no se hablaba en ese momento es que aquí no era hacer el alcantarillado, sencillamente conectarlo al emisario submarino para que saliera, porque sin duda se necesitaba toda la infraestructura de más de 1.700 millones de pesos de este punto para tratar todas las aguas residuales y de aquí enviarlas a otra planta de tratamiento que es quien las impulsa posteriormente al emisario submarino. De esa manera el trabajo no era como que conectar un tubo al emisario para que estuviese conectado. El proyecto también incluyó la instalación de las redes secundarias que drenan hacia la estación de bombeo de aguas residuales y están integradas por tuberías de pared estructuradas en diámetros variantes, cámaras de inspección y registros domiciliarios para la evacuación de cada una de las viviendas. Por otra parte, el alcalde Dionisio Vélez dio la apertura formal de las obras de construcción de la primera etapa de acueducto al corregimiento de Arroyo Grande, localizado a 35 kilómetros de Cartagena sobre la vía del mar. Mediante este proyecto se suministrará agua potable a esa población y consiste en la construcción de la impulsión de 952 metros de longitud y 250 milímetros de diámetro. Así lo expresó el alcalde. Cumpliendo los compromisos aquí en Arroyo Grande fue nuestro objetivo desde que estábamos en campaña poderle cumplir a toda esta ciudadanía con su agua potable. Ese fue sin duda una de las grandes peticiones que hacía toda esta comunidad y hoy podemos decirlo, más de 8 mil metros de tubería para toda la población de Arroyo Grande con su tratamiento de agua, sus conexiones directamente a las casas para que cada uno tenga su disponibilidad de agua desde sus llaves, que se acaben los carrotanques aquí en este sector de la ciudad donde sin duda hoy el agua la reciben básicamente que en carrotanques. Ese es el cambio de lo que nosotros estamos haciendo, eso es lo que estamos llevando a los diferentes sectores de la ciudad y no nos quedamos solos en todas las inversiones que estamos haciendo en la zona urbana sino también en todas estas zonas rurales que tanto necesitan mejoramiento en su calidad de vida. También se incorporó la construcción de un pozo de 80 metros de profundidad, la recuperación de un tanque elevado existente, la instalación de 367 acometidas domiciliarias y medidores generales para el control de caudal. Es una bendición para la comunidad contar con servicios de agua potable que toda su vida, en sus más de 200 años que tiene esta comunidad, pues no contábamos con ese servicio. Nos llega ahora como una gran bendición, muy contento a la comunidad con esta gran obra que va a llenarnos de vida. El director del Festival de Tampones de Palenque da a conocer todos los detalles sobre el festival. La Corporación del Festival de Tambores Culturales de Palenque y Expresiones inició alrededor del año 1985 por la ONU, un grupo de palenqueros y palenqueras motivados por la intención de dar visuabilidad y congregar en espacios mismos de la ONU. Y las manifestaciones de la identidad palenquera. Así le dio a conocer Jesús Natividad Pérez Palomino, director del Festival de Tambores Palenqueros. El Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque surge en el año de 1985, en el mes de octubre, un poco para reivindicar, recuperar y fortalecer todas y cada una de las manifestaciones culturales de Palenque y las comunidades negras de Colombia. Con respecto al Festival de Tambores Culturales de Palenque, según Jesús Natividad se trata de realizar shows de danza, talleres, seminarios, entre otras actividades. El festival consiste en puestas en escena, en show en vivo, en tarima, con grupos de música y danza, pero también tiene talleres de percusión, dos días, talleres de lengua palenquera, un poco para los visitantes puedan mínimamente hablar la lengua palenquera, talleres de danza tradicionales palenquera, y también hay un seminario, también de dos días, de investigadores e investigadores, tanto palenqueros como extranjeros, que han hecho investigaciones en el marco de las manifestaciones culturales de Palenque y de otras comunidades negras del país e indígenas. Asimismo, se dio a conocer los requisitos que deben cumplir todos los bolivarenses o turistas para ingresar o participar en estos talleres a partir del próximo mes de julio. En el mes de julio ya comenzamos a publicar todo el programa que se va a realizar en el mes de octubre para que hombres y mujeres bolivarenses del Caribe colombiano y del mundo puedan asistir. Las actividades hasta el año pasado, que fue la edición 29, este año es la 30, fueron gratuitas. Hay posibilidad que mínimamente para este año, que es la edición 30, 30º versión, se cobre un reconocimiento para esos investigadores, investigadoras, talleristas que hacen esos trabajos. Pero el acceso es gratis, es solamente llegar a la terminal y coger un bus que en 45 minutos está de Cartagena a San Basilio. Hacemos otra pequeña pausa y ya regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! Telecosta, integración regional. Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo $450,000 pesos antes $595,000. Dos mecedoras va y ven por sólo $650,000 pesos antes $750,000. Gran variedad de mecedoras. Juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas, cinteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B-65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos, Anorca Comercializadora. Cartageneros, soy Humberto Rincón Miranda. Quiero ser alcalde de Cartagena de Indias. Apóyame con tu firma para inscribir mi candidatura. ¡Firme con la firma por Cartagena! Soy Humberto Rincón Miranda, precandidato a la alcaldía de Cartagena. Te invito a apoyarme con tu firma para inscribir mi candidatura. Cartagena despierta bien informada, viviendo y sintiendo sus noticias con José Manuel Pinzón. Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos, el acontecer judicial diario, el componente social de las comunidades y las voces autorizadas de sus líderes solo en el Noticiero del Pueblo. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar, estando cerca de los que más quieres. Elige brillar, convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Y continuamos informándoles que varias EPS adeudan al Hospital Universitario del Caribe. Parte del personal asistencial que brinda sus servicios al Hospital Universitario del Caribe realizó protestas pacíficas en las instalaciones de la entidad para protestar por el atraso en el pago de salarios, los cuales a la fecha suman tres meses. El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín, envió de forma inmediata a su delegado para conocer de primera mano lo que ocurría, quien ofreció todo su apoyo y reafirmó el compromiso del departamento con el Hospital Universitario del Caribe, al que no adeudan nada en cuanto a prestaciones de servicios de salud. Además, dio a conocer las seis entidades que le deben 40 mil millones de pesos al Hospital Universitario del Caribe. A lo que le tienen miedo es al señalamiento que se les está haciendo hoy. A lo que le tienen miedo es a un cierre de operaciones del hospital donde no haya más dilaciones, donde no haya más espera, porque ni siquiera hay cómo pagarle a los trabajadores del hospital, mucho menos para el tema de las... el tema de los insumos médicos y hospitalarios. Cuando eso ocurra, quiero que sepan que aquí se dijo, y no se dijo el día de hoy, se ha venido diciendo durante meses, por parte de la gobernación de Bolívar, que los responsables son Confamiliar, Caprecon, el Dadis, la EPS Salud Vida, Confacor y Ambuc. No hay otra, no hay otros justificantes. El tema aquí no es si se debe más o si se debe menos. El tema no es si son 40 o 70 mil millones. El tema es que no es posible la operación del Hospital Universitario si esta gente no paga. Entonces, que salgan a decir cuánto deben, a juicio de ellos, y que digan cuándo van a pagar. Aquí no hay más nada que hacer. Aquí no hay más nada que hacer. Esa es la respuesta que están esperando los empleados del Hospital Universitario. Por otra parte, la gerente se comunicó con el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, y éste pidió a la directora del Dadis organizar lo pertinente para conciliar y ponerse de acuerdo para proceder a pagar lo que el distrito adeuda. Los trabajadores continuarán las protestas pacíficas y estarán en el auditorio del Hospital Universitario, reunidos con directivos asociados y autoridades convocadas hasta tanto se encuentre la salida a la situación. El Hospital Universitario suscribió unos contratos de operación con externos, con terceros, con privados, donde el pago de esos terceros estaba sujeto a la facturación. Por más que nosotros le hemos demostrado a los juzgados que el hospital no le ha pagado a ese tercero porque no ha recibido los recursos con certificaciones de las EPS, una juez nos embargó, nos embargó y nos quitó todo lo que tiene que ver con el giro directo que sirve para pagarlo a los trabajadores. Ganamos en primera instancia, en segunda perdimos. Y fue una cuestión que yo le fui a suplicar a la juez, revise los documentos que le acabo de aportar. Nosotros no le hemos pagado a ese operador porque es que sencillamente la EPS no ha pagado y es un contrato de riesgo compartido. Si no nos va bien a nosotros, a ellos tampoco les va bien. La idea no es quebrar a nadie, pero a eso nos ha llevado el sistema. Entonces el hospital no le ha pagado a ese tercero o a esos terceros porque no ha recibido el pago. Y la juez nos embargó. Así es la justicia, lastimosamente aquí en esta ciudad. Y en Noticias Deportivas, Colombia sumó los tres primeros puntos en la primera fase de la Copa América. Colombia venció 1-0 Brasil anoche en el estadio en el Monumental de Santiago y sumó sus tres primeros puntos en la Copa América de Chile. Colombia realizó un partido con dinámica, actitud e inteligencia en los primeros 45 minutos, donde volvió a su fútbol, ese que se observó en el Mundial de Brasil el año anterior y que es el sello y el sentir del fútbol colombiano. Hubo solidaridad para atacar, pero también para defender. Cada jugada ofensiva Colombia sumó cuatro o cinco jugadores y cada acción defensiva también fue acompañada en bloco y con orden. Armero fue una opción por su costado, Jame volvió a aparecer para generar fútbol, Cuadrado regresó con su gambeta, Teo fue socio en la elaboración del fútbol y defensivamente Murillo, Zapata y Sánchez se destacaron con el quite de balón. El gol de Jason Murillo a los 35 minutos de juego fue un premio al fútbol fabricado por Colombia en la primera mitad, en donde se acercó el arco de Jefferson en unas cinco oportunidades ante un solo asomo de Brasil con Neymar, que fue bien resuelta por el portero David Ospina. Para el segundo tiempo a Brasil le tocaba hacer el trabajo duro en este tiempo, pero se encontró con una Colombia bien sólida que luchó hasta el final por mantener ese resultado con el que se asomó a los cuartos de finales de este certamen. El próximo domingo en Temuco, Colombia cerrará su participación ante Perú en la primera fase de la Copa América. Esto ha sido todo por Eto Magasí Informativo del Canal Telecosta. Recuerda que ahora puedes formar parte de Eto Magasí enviándonos tus quejas y denuncias desde cualquier lugar donde te encuentres. A nuestras redes sociales como en Facebook, Canal Telecosta y a las demás redes sociales. ¿Quién estuvo con ustedes? Adriana Gabaldón. Eto Magasí Informativo del Canal Telecosta. Aquí está la información en Noticias Telecosta. 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 Telecosta, integración regional Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 450 mil pesos Antes 595 mil Dos mecedoras va y ven por solo 650 mil pesos Antes 750 mil Gran variedad de mecedoras Juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor Multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas Mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar Anorca Comercializadora Barrio El Líbano Carrera 50, número 35B65 Entrando por los cuatro vientos Visítanos a Anorca Comercializadora Cartageneros, soy Humberto Rincón Miranda Quiero ser alcalde de Cartagena de Indias Apóyame con tu firma para inscribir mi candidatura Firme con la firma por Cartagena Soy Humberto Rincón Miranda, precandidato a la alcaldía de Cartagena Te invito a apoyarme con tu firma para inscribir mi candidatura Cartagena despierta bien informada Viviendo y sintiendo sus noticias con José Manuel Pinzón Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar Y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos El acontecer judicial diario El componente social de las comunidades Y las voces autorizadas de sus líderes Solo en el Noticiero del Pueblo Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra Elige brillar teniendo lo último en tecnología Elige brillar estando cerca de los que más quieres Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas Brilla, más que un crédito, un cupo para ti Telecosta, integración regional